A ver, Pampa, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo andan? ¡Grande, Pampa! A ver, pará, 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 porque nos vamos los locos. Pará, pará, Mati, pará. Buenas noches, Pampa, ¿todo bien? A las nueve de la tarde nos vemos así. Estamos tratando de mejorar un poquito el audio. Sí, se te escucha, pero muy, muy lejano. Igual vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta, la conexión es vía Wi-Fi, así que hablas vos y haces la pausa, y cuando haces la pausa entramos nosotros. Bueno, acá estamos, ya en Sao Pablo, estamos en el patio del hotel donde está alojado Boca. Estamos acá con los chicos de Cadena Ceneice, que en un rato van a salir también con su transmisión desde acá en vivo. Y obviamente ansiosos, esperando que llegue mañana para ver a Boca nuevamente y con la ilusión intacta de mantener el resultado que se logró la semana pasada la bombonera para ratificar eso y llevarse a Argentina la clasificación a la final. Como primera instancia, Pampa, bueno, muchísimas gracias por la buena onda y la predisposición de estar ahí bancando que podamos solucionar esto. No sabemos si es computadora o qué, pero los chicos tuvieron que hacer magia para que estés ahí en vivo, así que muchísimas gracias. Le saludo a Marcelito González de Cadena Ceneice, con quien tenemos contacto semanalmente, así que le mandamos un saludo y un gran abrazo. A Marcelito lo limpiaron. Jodeme. Está Claudio, está Ariel y también está Ángel, el senador de la campaña. Ahora los voy a saludar también. Ay, cómo lo mataron. Ya ando en el partido a ver el relato que mete mañana. Nada, estamos ansiosos. Realmente, bueno, vimos llegar la... vimos la llegada del plantel. Los vi muy serios los jugadores, yo creo que concentrados. A mí creo que la sensación que me deja el termómetro va a estar una vez que hoy finalice el partido de River. Si el resultado de River Gremio es a favor de los brasileros, me parece que el ánimo en el plantel de Boca va a cambiar totalmente y me parece que mañana va a salir un poco más relajado. No digo que con esto que Boca no quiere enfrentarse a River, pero no es lo mismo. Saber que tenés la obligación de ganar porque después te espera River a saber que el rival va a ser Gremio. La realidad es que hoy, caminando la ciudad de Sao Paulo, me encontré totalmente sorprendido con muchos hinchas de distintos equipos de Brasil, de Corinthians, de Sao Paulo, de algunos del Vasco. Todos, todos, mañana quieren una victoria de Boca. Todos los equipos que, los rivales directos de Palmeiras esperan por una victoria de Boca y una final con Gremio también. Bien, bien, bien. La verdad que te fuimos siguiendo en las redes sociales. Muy buenos videos. ¿Cómo ves ahí, más que nada, el clima? ¿Hay tensión? ¿Está tranquilo? ¿Cómo se tomaron las últimas noticias de Colmebol? Bien, no pudimos hablar con los dirigentes porque llegaron, ya rápidamente se fueron a las habitaciones. Le digo, es un hotel, creo que cinco estrellas me quedo corto. Impresionante. ¿Vale a mover un cachito por acá, a ver si podemos ver? Aunque sea, no nos queremos meter mucho porque hay hospedaje. Esta es la piscina del hotel. A ver si lo logran ver. Bueno, esta es la torre. No sé si alcanza a ver. A ver. Hay poca luz acá. Me voy a acercar un poquito a la pileta. Vamos a caminar un poquitito por acá, por este sector. ¿Qué temperatura, Pampa? ¿Está para meterse a la pileta? Impecable, aparte, iluminada. Ah, sí, 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 se ve. Acá hay un poquitito más de luz. No hay nadie en la pileta. No, no, no hay nadie. Ahí. Ahora seguramente van a ver, van a apreciar un poco más lo que es este lugar hermoso. La verdad que, bueno, acorde a lo que es Boca y creo que la idea de la dirigencia puede buscar un lugar alejado del centro. Esto está ya en las afueras de la ciudad. Esta ciudad que es imponente desde donde la mires. Y, bueno, se espera obviamente que no haya sorpresas en cuanto a pirotecnia, que los jugadores puedan descansar para estar tranquilos y encarar el partido de mañana de la mejor manera, ¿no? Pampa, perdón, ¿qué temperatura se espera a la hora del partido? ¿Se sabe si va a ser ese calor agobiante que nos tienen acostumbrados a veces Brasil con humedad? Hoy bajó mucho. Hoy les digo, no sé si pudieron apreciar, estamos con Camperita. Ah, mirá. A la tarde hizo mucha calor, mucha calor, yo creo que llegó a los 30 y a medida que fue pasando la tarde empezó a bajar. Ahora debemos estar en 20 grados, tal vez un poco menos. No sé, mañana. Pero es muy cambiante la temperatura. Esperemos que no, si bien el partido es a la noche, es a esta hora aproximadamente, que ese clima no termine jugando también un papel preponderante, ¿no? Hoy la temperatura sorpresivamente bajó mucho de lo que fue la tarde, que estaba ideal para una cervecita, ¿no? Sí, sí, seguro. O para una caipirinha. Tomá cosas que no solés tomar acá. Tomá cosas de allá, así después nos podés contar, Pampa. Por otro lado... Sí, la verdad que les digo, es muy tentador, muy tentador, encendido, que es una ciudad distinta a lo que uno está acostumbrado. Yo vine en el 2012, en aquella final que Boca perdió con... Con Corinthians. Con Corinthians. Incluso estuve en el mismo hotel donde hoy está Boca y esa noche post-partido terminé durmiendo en este hotel, ingresando medio de contrabando. Y en esa oportunidad no pude recorrer la ciudad, no pude conocer la ciudad, casco urbano, y la verdad que imponente. Pero me sorprendió esto de cuando se daban cuenta que éramos argentinos, de que teníamos algo relacionado con Boca, enseguida decían Forza Boca, mañana, y bueno, algunos arriesgaban resultados. Distinto el panorama de la prensa brasileña. Los medios brasileños apuestan a una remontada del Palmeiras, 3 a 0, 2 a 0. Fogonearon mucho los medios brasileños esta situación de que tienen esa esperanza de que el Palmeiras mañana lo da vuelta. Igual que Cruzeiro, ¿no? También estuvieron fogoneando y... Sí, sí, pero me parece que acá es... Bueno, yo no tuve la posibilidad de la oportunidad de estar cuando Boca vino con Cruzeiro, pero me parece que ahora ellos son conscientes de que es otro rival y está claro que Boca, donde vaya, molesta, la palabra Boca siempre genera esto, ¿no? Amores y odios. Siempre así y bueno, eso es lo que también lo hace grande a Boca Juniors. Es algo que me divierte, es algo que me divierte toda esa burrada brasilera de... De boquear. La boqueada, la pirotecnia de madrugada. Igual esta vez estuvieron más tranquilos. Al único que se le hablaba es Escolar y que dijo no sé cómo voy a hacer para dar vuelta a la serie. No sé si es un... ¿Verdad que eso sorprendió mucho realmente la declaración de Escolar y por no sé si lo hizo para de alguna manera sacarle presión a sus jugadores y transmitir ese mensaje diciendo bueno, cómo quiero, queremos superar la llave, pero no sabemos cómo lo vamos a hacer. Lo voy a saludar a Angelito que bueno, también está concentrado Ángel, ¿cómo estás? Ahí te están escuchando los chicos de Vorterix bueno, una semifinal ustedes lo vivieron también con con cruceiro duro y ahora nuevamente acá con otro rival y en otro escenario ¿no? Una semifinal y con la final ahí a la vuelta de la esquina ¿no? Sí, para sorpresa hay muchos hinchas de Boca que daban por muerto a este equipo un equipo que no convence un equipo que cambia de sistema de nombres y demás Boca hoy se encuentra a 24 horas de poder lograr un pase a una final de América después de 6 años hace 11 años que no logran a Libertadores y quizás si puedes lograr el objetivo dentro de 10 años vas a ver la llave con cuarto de final en Brasil con cruceiro semifinales en Brasil si Dios quiere contra el Palmeiras y una final que puede ser con Gremio o lo que pasa esta noche con River que sería ¿cuál es tu palpito como relator? ¿qué piensas que puede pasar esta noche? Yo creo que el conjunto de Gallardo es un equipo que demostró en los últimos años ser un equipo muy combativo inteligente que en los manos a mano aparece esto hay que reconocerlo porque curamos a Boca esto es una realidad pero Gremio es un señor equipo un equipo que le planteó y el último campeón también jugadores con experiencia no cuenta con su figura hoy pero va a ser una linda batalla un lindo partido para ver y coincido con lo que decías vos Pampa el ánimo va a ser diferente para el jugador de Boca ver que si logra la victoria va a jugar un superclásico con lo que genera primero la tensión de una final de Copa Liga de Autores de América que te mueve todo en la semana al hincha los viajes los títulos los medios y demás y segundo que es un superclásico y tercero que nunca pasó en la historia aparte también si se dio la final de la Copa Argentina pero este es otro escenario totalmente chicos ahí lo está escuchando Ángel si lo quieren saludar y por ahí consultarle algo hola Ángel ¿cómo va? ¿va a ser tu primera semifinal en relatar? si mirá yo empecé a relatar a Boca hace un año y algo un año y un mes primer torneo Boca salió campeón primera Libertadores Boca mínimo está en semifinales así que imaginate lo que me genera las sensaciones después también de ver a Boca varias veces ojalá sea la cabola copa y demás ¿cómo? ojalá sea la cabola ojalá porque sería histórico a ver a Boca lo vi un montón de veces en cancha finales de Libertadores en el 2000 2001 2003 y demás pero esta experiencia como relator la primera y al menos asegurarme estar entre los cuatro si ya está igual es la primera fase cuando Boca estaba contando los goles allá en Barranquilla a ver con Palmeiras y Junior dije uy primera fase afuera no bueno por lo menos semifinales ya está ¿cómo es relatar Ángel? ¿cómo te va Matías? te saluda ¿cómo es relatar siendo hincha? que vos lo veías en la tribuna le toca relatar transmitirle al hincha o sea parte de la pasión que vos sentís por Boca que traspasa el micrófono ¿cómo es esa sensación? debe ser algo incomparable sí porque a ver me pasó algo muy loco quizás otros relatores no sé el relator de San Lorenzo el de River de Boca tuvieran experiencia mi primera experiencia mi debut como relator fue la bombonera yo no tenía otra experiencia solamente a los ocho años cuando jugaba con las figuritas y la tapita de gaseosa a relatar y yo debuté en la bombonera con Olimpo 3 a 0 y no paré y para mí respondiendo a tu pregunta Matías es muy emocionante trato de contarle al hincha las vivencias de entrar con un carnet de trucho y saltar de molinete de estar con los huevos en la garganta porque te mira en el cancheo mal y saben que no sos el de la foto la avalancha llegar a las 5 de la mañana a tu casa tomarte el colectivo el colectivo que no frena ir con un amigo a esta constitución para volver y llegar tarde en fin esas vivencias trato de transmitirlas a ver el otro día yo me emocioné mucho con Palmeiras porque era un partido que era 0 a 0 Boca se encuentra con un gol que parecía milagroso de Benetti y después el segundo que invertió para la bombonera y parecía un partido de la época dorada de Bianchi instalado a este presente de Boca si si escuché parte del relato de que pareció el loco Martín también el fantasma del loco Martín anduvo rondando muchas gracias muchas gracias y el equipo que se sabe del equipo es confirmado ya estuve leyendo 4-1-4-1 con Villa y Pavón haciendo las veces de volante extremo y con Barrios Nández y Pablo Pérez haciendo como un triángulo ahí en el medio bueno eso lo vamos a ver mañana cuando ruede la pelotita a priori parece un 4-1-4-1 pero puede ser un 4-3-3 puede ser un 4-3-1-2 en fin para mi va a ser un 4-3-3 los tres del medio van a ser Barrios Nández Pablo Pérez y después Villa Pavón y la bestia negra en la Ribera Guanchope claro exacto Guanchope que va a encargarse a hacer el trabajo sucio de bancar como el otro día hubo ciertas dudas si jugaba Benedetto o jugaba Guanchope yo creo que hoy están los dos a la par yo creo que de alguna manera Guillermo le da la confianza a Guanchope por la continuidad que tuvo y que Benedetto está volviendo de esa lesión y también conoce esta tierra y también conoce esta tierra después bueno defensivamente a mí particularmente me dejaba por ahí un interrogatorio un interrogatorio lateral por la derecha pensábamos que iba a jugar Bufarini pero tuvo el partido regular que tuvo con con Gimnasia inclinó la balanza y yo hoy no estoy de acuerdo yo tampoco coincido ahí con ustedes para mí es Bufarini a ver con Gimnasia todos los jugadores es más si Boca ponía el mismo once que venció Palmenas iban a tener otro nivel porque la cabeza estaba en Brasil no porque aparte creo que Bufarini para este partido le daría Bufarini conoce estas tierras sabe cómo juegan los brasileros de local y más en esta llave definitiva pero bueno el técnico ha apostado a esto ha sorprendido también la decisión de dejarlo afuera Cardona que no es un detalle menor por lo que significaba Cardona para este equipo que también tuvo un mal partido con Gimnasia y eso de alguna manera generó que el técnico tomara esta determinación que no está confirmada pero bueno es como en teoría sería este equipo que recién contaba antes es cosa juzgada lo de Cardona ya no va a seguir aparte lo que comentaba en su momento ayer dice el tema del precio del dólar y los contratos en dólares pagar la cláusula de 7 millones de dólares por Cardona teniendo en cuenta esto que haya quedado afuera del banco dos partidos seguidos medio que le va aclarando un poco el panorama ¿no? habló en representante también yo creo que está tomada la decisión de ambas partes Cardona sabe que no va a seguir y Boca sabe que no va a hacer ese esfuerzo desde lo económico y yo creo que también por cuestiones que fui consultando en el en el fútbol en el como ven los colegas mexicanos en México ya le están buscando Cruz a Cardona sabiendo que Boca no va a hacer uso de la opción me voy a mover lo voy a saludar al otro hombre fuerte de cadenas en el que andaba buscando algo fresco me parece ¿no? amigo Claudio con cielo ahora está bastante bien hemos buscado algo para lubricar la garganta porque ahora se vienen tres horas de programa así que hay que tener la garganta preparada para hablar de Boca durante todo ese tiempo Claudio vos que has estado en Brasil yo te sigo por Twitter y has formado parte como una hay una peña en Brasil ¿no? ahí en San Pablo está la la peña ¿cómo se vive viviendo en Brasil teniendo a Boca la posibilidad de definir una semi ahí de copa con el Palmeiras? mirá hace ya desde que se conoció que se iba a jugar con Palmeiras los chicos están organizando para venir a recibir al equipo los fueron varios fueron a recibirlo al aeropuerto y los acompañaron hasta aquí hasta el hotel y un poco preocupados porque la verdad que no hay ingresos para todos así que varios van a quedar afuera algo que va a pasar un tema preocupante seguramente el Pampa ya lo habrá tocado pero yo estimo que va a haber más gente sin entradas que con entradas aquí en San Pablo y veremos cómo se resuelve ese tema y la peña está preparada mañana están preparados para venir todos con la bandera con el nombre que tiene la peña que es Juan Román Riquelme y más ni menos seguramente el futbolista de Boca más importante aquí en Brasil después de haber ganado tanto contra Palmeiras como contra Gremio y aquí el gol golazo que hizo contra Corinthians dejándolo afuera en octavos así que va a estar la peña aquí alentando la salida de los jugadores seguramente para el estadio hola Juan y te saluda hola ¿cómo estás Juan y? ¿cuánta gente dice cuántas entradas nos dieron al final? porque se decía 1800 si la realidad es que había 1818 exactamente entradas para 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 el público y el resto hasta completar las 2000 son de protocolo la verdad que las que salieron a la venta son mucho menos pero eso es pasa a todos los partidos las que se reparten entre la la más bullanguera y los dirigentes obviamente también tienen este alguna prioridad y posiblemente algunas peñas del interior también por lo cual son muy poquitas las que realmente salieron a la venta claro exacto y aparte la gente se va a acercar al estadio que no tiene entrada ese va a ser un gran problema y claro sí ya está habiendo recomendaciones del consulado aquí en San Pablo de que la gente trate de no acercarse al estadio porque va a haber controles previos el partido pasado en Palmeiras fue mucho más tranquilo este va a haber bastantes controles más tratando de que la gente que no tenga ingresos no se acerque directamente al estadio así que pero a mí me preocupa eso que va a haber yo calculo que no menos de 2000 personas sin entradas en los alrededores del Allianz Park y hay que ver qué pasa con eso el tema cómo está la seguridad en los accesos del hotel de Boca que siempre preocupa el tema de los petardos se sabe si hay un control especial yo leía que cuando fue Boca para jugar otro día con Cruzeiro fueron un hotel que tenía estaba insonorizado que no se escuchaban los petardos fueron un hotel así también de ese estilo o no a ver según lo que estuvimos averiguando recién si están en pisos especiales que están insonorizados la seguridad si uno compara este partido con el anterior que también estuvimos aquí es muchísimo mayor el partido pasado hubo libre movilidad por el lobby del hotel de los hinchas hoy ya no directamente en la vereda te cortan y no te dejan pasar y este algunos pudieron pasar sin sin los controles pero en general hay mucho más controles que lo que fue el partido pasado con Palmeiras veremos seguramente de aquí yo creo que después que termine el partido de los primos hermanos seguramente un par de petardos se irán a escuchar como habitualmente pasa aquí en Brasil en Copa Libertadores y sí y claro bueno la verdad que muy completo está muy pero muy bueno la Pampa le agradecemos a ustedes a los amigos de Cadena Ceneice impecable siempre impecable Pampa y acá está y ahora a las 10 no sé de qué va a tratar el programa a ver a las 10 vamos a hacer toda la previa obviamente que el Pampa va a estar participando así que invitamos a la gente a que se conecte a Cadena Ceneice vamos a estar de 10 a 1 de la mañana con varios periodistas que ya están comprometidos a hablar sobre el partido de mañana comentando lo que esté pasando obviamente en la otra semifinal y vamos a ver si logramos hablar también con algún dirigente del club muy buena muy buena entonces invitamos a todos ¿cuál es el enlace al cual tendrían que meterse para poder escuchar el programa? bien es www.cadenayence.com y si no se baja en la aplicación para Android o en TuneIn para iOS también pueden escucharnos y mañana le mandamos saludos a ustedes durante la transmisión dale un asano pastillo es medio melancólico cuando juega a Boca así que se pone enseguida melancólico perdón perdón es una sana costumbre que empecé a adoptar bajar al forro que relata Fox y poner los hijos de Cadena Ceneice así que muy bien muy bien muy bien espectacular es una sana costumbre bueno muchachos nada agradecerles a ustedes también por por el apoyo incondicional y bueno en esta oportunidad en algo especial ojalá que salga todo bien tenemos mucha fe mucha esperanza de que mañana Boca va a ser ese león herido que siempre ha salido a jugar estos partidos difíciles duros de Copa Libertadores y realmente soy muy optimista que Boca va a volver a ser finalista de una Copa Libertadores Pampa la vas a romper toda como siempre así que desde acá te mandamos toda nuestra fuerza nuestra energía y obviamente vamos a esperamos que nos reencontremos el martes próximo con la mejor de las sonrisas que podemos haber tenido en estos últimos cuatro años tres años y pico que llevamos trabajando juntos Pampa gracias abrazo grande buena semana y saludos ahí a Julito a Leo que debe andar de paseo ya me parece a todos los que a Juli a Juli ahí con las redes sociales que también siempre está atenta a todo lo que vamos diciendo así que el saludo para todos y en especial a los hinchas de Boca de Bahía Blanca gracias Pampa querido abrazo buena semana pasaba entonces la palabra de nuestro periodista especializado el señor Pablo Pampa vamos urgente a escuchar este temazo tema Iken dedicado al mejor jugador del fútbol de todos los tiempos que no es Messi porque Messi no le falta un mundial para ser mejor que Maradona le falta tener una vuelta con Boca Juniors como Diego Armando Maradona y su mejor gamo